Y está de frente, no lo puede sacar Aquí viene la pelota, balón arriba El arquero que no sale Queda picando la pelota para el remate Golazo Golazo De Oscar Ponía García, camiseta número 14 La mata con el pecho Le mete un zurdazo de media distancia Ante el rechazo de la defensa Cruzcatleca Y va a morir al fondo Al fondo de la portería Meten todos Llaman al mágico, llaman a la chelona Se quiere meter Maradiaga Vienen las pelotas arriba Ya la tiene el Juan Junto Hondureño 48-50 Las pelotas de Carlos Postle Pasa Romel Kioto Se manda Kioto en ganchile, pega en ganchile ¡Pega! ¡Gol! 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 ¡Nureño lo hizo! Romel Kioto Camiseta número 12 El último minuto Tiene también ¡Suscríbete!